Los trabajadores de la empresa cantera Pata por la Victoria llegaron hasta Chiclayo para realizar una marcha de protesta y hacer una grave denuncia pues, según refieren, una mafia conformada por policías en retiro y en actividad, además de remanentes de ranqueadas bandas delictivas como la Gran Familia y el Clan del Norte, querrían quedarse con su empresa. Estamos acá para hacer una denuncia pública a las autoridades de la región, a la Policía Nacional, que existe un plan siniestro orquestado por algunos, algunos policías de inteligencia seguramente y los rezagos de la Gran Familia. Yo quiero decir acá claramente que esa misma gente que se apoderó de las canteras de Ferreñafe hoy pretende apoderarse de las canteras de Pátaco utilizando terceras personas. Me refiero a Quique Vázquez Zavala, también está un mayor en retiro de nombre Román Pérez González, un policía en actividad de nombre Agustín Cabrejos Vázquez, quienes están haciendo todo un trabajo para enlogar la imagen de una empresa formal como es Cantera Pata por la Victoria, que tiene más de 400 trabajadores. Ellos denuncian que desde febrero vienen siendo amedrentados por esta mafia y que además ellos vienen siendo investigados por la Fiscalía. El 3 de febrero fueron heridos de bala tres trabajadores nuestros, los cuales dos ya están fuera de peligro y uno todavía sigue convalesciente en la clínica El Pacífico. Sin embargo, nosotros somos los denunciados, nosotros somos los investigados hasta por la Fiscalía de Crimen Organizado, mientras que esta gente se lava la cara fácilmente tratando de despojarnos de un mercado que por años hemos manejado. El interés por esta empresa vendría por la cercanía de los trabajos de la reconstrucción donde se va a necesitar el material que estas canteras tienen. Además, en esta empresa hay un movimiento de planillas que supera el medio millón de soles mensuales. No es que el tema es que esta gente lo que quiere es apropiarse de un mercado ya que viene la reconstrucción, pero de manera ilegal. Saltando las normas, una empresa que se formaliza con años en actividad, que tiene que pagar impuestos, que tiene que tener respeto al medio ambiente, que tiene que tener responsabilidad social, esta gente simplemente va, se preda y hace lo que quiere y simplemente lo que ve es ganancia.